Ya pasó el primer año de la administración estatal y pues no hay nada, no hay ni el rescate de las estatuas, ni de todo el corredor de las estrellas de Constitución, ni el Museo del Cine también, que también se prometió. Entonces, pues sí preocupa la inacción en ese tenor de parte de la Secretaría de Turismo. Nos gustaría mucho que, por ejemplo, la Secretaría Lizaro pudiera comentar nuevamente y pues ser muy claros, ¿no? Porque también creo que no se vale estar diciendo que se va a hacer y se va a hacer y no hay nada, ¿no? Ya tendría que haber, aunque sea una primera etapa y ustedes ven incluso la estatua que está de Dolores del Río, que es la única que está en Calle Hidalgo, que es donde se supone que se cambiarían las estatuas, está prácticamente destruida. No se le ha dado atención, en una de esas pues la perdemos completamente, entonces pues sería bueno que nos informaran de una vez y si por ejemplo el Museo del Cine ya no va, pues también sería bueno saber a dónde va a ir el dinero que supuestamente pues estaba orientado a rescatar este espacio. Ni rescate de las estatuas ni tampoco proyecto para el Museo del Cine, situación que es muy lamentable porque nuestro estado es considerado la tierra del cine a nivel mundial. Hay mucho descuido y no se han podido seguir proyectos que se podría sacar mucho provecho. El tema del turismo cinematográfico yo creo que es uno que muy pocos lugares del mundo lo explotan, o sea, hablamos de Hollywood y Durango sería el único en México que lo podría explotar bien y no se está haciendo, lamentablemente ojalá y que pues con eso se tocaran las puertas de la Secretaría de Turismo y pudiéramos ver acción de parte de ella. Estos proyectos de rescate no han sido tomados en cuenta por ninguna administración ni estatal, ni municipal. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz.